Bienvenidos a un nuevo video, somos Melina Anfelipe y hoy les traemos algo bastante solicitado que es cómo convalidar la licencia argentina a la patente de Iguila italiana. Así es, no solo les vamos a contar cómo es que hay que hacerlo en un caso normal, sino que también al final les vamos a contar de la complicación que tuvimos nosotros, que también les puede llegar a pasar a ustedes, ojalá que no, pero quedate hasta el final del video para saber cómo resolverlo. Bueno, comenzando, el primer paso que tienen que hacer es solicitar en Argentina, preferentemente, el certificado de validez de su licencia. Si solo llevan a hacer este paso o ya están en Italia y realmente no lo pueden hacer en Argentina, también lo pueden hacer de manera online. Para conseguir este certificado van a escribir al siguiente mail que les vamos a dejar a continuación, solicitando el certificado de legalidad e histórico legalizado, indicando nombre, apellido, DNI, dirección, código postal y una foto de ambos lados, del DNI y de licencia de conducir. Una vez que el registro que les emitió su licencia les envía este certificado, van a tener que apostillarlo por la Haya, por trámites a distancia, y una vez que ya lo tienen apostillado por la Haya, tienen que sacar un turno en el consulado argentino en Italia que les corresponda, que puede ser el de Milán o el de Roma. En nuestro caso nos dirigimos al de Roma que era el que nos tocaba. Tienen que sacar un turno, ese turno se saca por este correo electrónico que dejamos acá y en la cajita de descripción, y para pedir el turno tienen que indicar que es para convalidar la licencia argentina y la siguiente información. Van a enviar el DNI argentino, obviamente vigente, la licencia de conducir, que también debe estar vigente, y este certificado de legalidez y autenticidad ha apostillado por la Haya. Así que serían cuatro cosas que tienen que enviar por mail. Les van a indicar que para hacer este trámite tienen que hacer el cambio de domicilio en el DNI a donde ustedes están viviendo. O sea, de su dirección en Argentina van a cambiar el domicilio a donde fijaron residencia en Italia o donde sea que estén viviendo ahora. Todo este trámite se hace el mismo día que van por lo del certificado de legalidez, que lo que van a hacer en Roma es la traducción de todo este certificado, porque únicamente la traducción que vale para este certificado es la del consulado argentino. Y cuando van a hacer esto les hacen el cambio del DNI. El valor total de las dos cosas es de 55 euros, que es importante que sepan, se puede pagar con tarjeta de débito o crédito, pero no Amex, no acepta American Express. En el email donde les confirma el turno, básicamente les van a decir que lleven su DNI, su pasaporte, su licencia, el certificado de validez, junto con lo que es la postilla de la Haya y dos fotos carnet. Obviamente cuando lleguen van a tener que abonar el valor que dijo Meli, de 55 euros, y registrarse previamente en esta página que dejamos por acá. Una vez que hacen este trámite, en el mismo día se van a ir con la licencia y el certificado traducido al italiano y sellado, y les van a decir que el DNI con el cambio de domicilio les va a llegar aproximadamente en dos meses, que es lo que me tardó a mí. Lo pueden ir a buscar en persona, o pueden mandar a un familiar o a una mensajería que se los retire y se los envíe al domicilio donde ustedes están. Luego de esto viene la parte de los trámites que le corresponde a Italia. En este paso tienen que dirigirse a la motorización correspondiente de donde están viviendo. Nosotros como estamos en Kieti no corresponde las motorizaciones de Kieti, y le van a solicitar el cambio o el relacio de lo que es la patente de huida argentina a la patente de huida italiana. Ahí les van a dar un formulario y les van a explicar bien qué es lo que tienen que presentar. Vamos a dejarles por acá el nombre del formulario, y también aclararles que este trámite suele variar lo que te pueden pedir en base a la comuna en donde están. En las motorizaciones les van a pedir el permiso de soyorno, que ya lo tendrían que tener para ese momento, el certificado médico, otro certificado que es de loculista, la traducción que ya para este momento la habrían hecho en lo que es la sede del consulado de Roma o de Milán, según cual les toque, dos fotos carnet, y los boletinos de pago que se los dan ellos mismos en la motorización. Las otras cosas que te pueden pedir, que a mí no me pidieron por ejemplo, es que la traducción que les hizo el consulado de Roma o de Milán, dependiendo del caso, tenga que estar legalizada por prefectura, que básicamente tienes que ir con tu traducción a la prefectura de la comuna donde estás, pedir que te legalicen, pagar creo que una marca de abuelos de 16 euros, y listo. Vamos a explicarles brevemente cómo hacer cada cosa, porque parece sencillo, pero la verdad que a nosotros nos costó un poquito. El permiso de soggiorno en teoría ya lo tenés que tener, porque si estás acá haciendo la ciudadanía o por cualquier otro motivo, y no sos italiano, tenés que tener el permiso de soggiorno. Si quieres saber cómo es que se tramita, aprovechamos para dejarte dos videítos con respecto a este tema. En el caso de que sigas italiano, pero igual estás haciendo la convalidación de la patente argentina, ya con la carta de identidad te alcanza, no te van a pedir el permiso de soggiorno, pero tenés que llevar alguna identificación. Para el certificado médico tenés dos opciones. Si ya tenés tu tésera sanitaria, vas a llamar a tu médico de cabecera y pedirle un turno para que te haga el certificado correspondiente. Él va a saber, o sea, si vos le indicás que es para la convalidación de la licencia, ya saben qué certificado te tienes que hacer, ¿bien? En el caso de que no tengas tésera sanitaria, como nosotros en ese momento, y ahora lo que tenés que hacer es llamar al ASL de tu comune, busca así ASL, en nuestro caso Kieti, llama y pregunta a dónde tenés que dirigirte sin tésera sanitaria para sacar un turno, o cómo es que tenés que hacer para sacar un turno para este certificado. Siempre aclara para lo que es el certificado, así saben asesorarte. A nosotros nos mandaron a una oficina, atrás de un hospital casi inencontrable que era, y nos dieron de enero que fuimos para marzo, o sea, un turno lejísimos. Y bueno, ahí nos indicaron que era lo que teníamos que llevar y demás, ahí empezó a complicarse un poquito la cosa porque también nos mencionaron esto del certificado del oculista que no sabíamos dónde hacerlo y no nos daban turno. Después, lo que son las dos fotos carnet, al igual que como te sacás la foto para la carta de identidad o para el permiso de soyorno en las maquinitas, ahí mismo te haces estas fotos. Además de todo lo que habíamos mencionado antes, creo que Feli se olvidó de decir histórico de residencia, que estos sí nos lo pidieron, que es muy fácil de solicitarlo, vas al comune donde refijaste la residencia, tenés que llevar una marca de abuelo de 16 euros, vas a pedir el histórico de residencia, van a pegarle ese sellito de esa marca de abuelo, tenés que pagar 30 centavos, o eso fue lo que nos salió a nosotros, y ya está, ya tenés tu histórico de residencia. Tené en cuenta que según el comune, puede tener vencimiento o no, en nuestro caso tiene vencimiento de 3 meses. Después lo que son los boletinos de pago, te lo dan en las motorizaciones, pero con esto tenés que dirigirte a la posta, al correo italiano, y pagarlos. Uno nos salió algo de 10,20 euros, y el otro nos salió algo de 35 euros. Estos boletinos, una vez que los pagues, te los van a devolver, escaneados por una maquinita, por un código, y eso lo tenés que llevar todo a las motorizaciones, junto con el formulario que te dieron anteriormente, que tenías que completar. Una vez que tienen todos estos documentos listos, se dirigen hacia las motorizaciones, presentan todo, ellos les van a indicar cómo y cuándo les van a avisar que retiren su licencia italiana, y en el momento de que vayan a retirarla, entregan la licencia argentina, que ellos se van a encargar personalmente de devolverla a Argentina. Pasamos a contarles los problemas que tuvimos nosotros con este tema. Cuando fuimos a presentar todas las motorizaciones, nos dijeron que teníamos que tener un mínimo de 6 meses de residencia, cosa que en ese momento, incluso ahora mismo, no lo tenemos, porque fijamos la residencia el 5 de octubre del 2021. Esto que nos pidieron, aplica solamente a lo que se llama residencia normal. ¿Quiénes tienen la residencia normal? Todo aquel que sea ciudadano de la Unión Europea. Pueden ser los italianos o cualquier otro país que esté dentro de la comunidad. Nosotros, como ciudadanos extracomunitarios argentinos, no aplicamos a lo que es la residencia normal, sino que aplicamos a lo que es la residencia anagráfica. Y cuando uno tiene residencia anagráfica, no necesita tener los 6 meses mínimos para poder hacer lo que es la convalidación. Si no, como yo expliqué miles de veces en las motorizaciones, ningún argentino que viene a ser la ciudadanía, que le hace 3-4 meses y se va con la ciudadanía y la licencia convalidada, lo podría haber hecho en las otras comunes. A ver, ¿por qué ellos nos pidieron esto? Porque se basan en una circular, que les vamos a dejar el nombre por acá, que nosotros obviamente la investigamos, no nos quedamos con lo que ellos nos dijeron. Y lo que dice esta circular es que cualquier licencia de conducir emitida en el espacio económico europeo o en un país de la Unión Europea, por más que el ciudadano no sea de alguno de estos países, pero tiene la licencia emitida en estos países, requiere la residencia normal. O sea, Felipe es argentino, pero tiene la licencia de Noruega, por ejemplo, si él la quiere convalidar, necesita la residencia normal, por más que sea argentino. Pero esto no aplica, y lo dice esta misma circular, que se los vamos a dejar en el caso de que a ustedes les pase para que puedan ir y discutirlo como lo hicimos nosotros, no aplica porque también dice la circular esta que para las licencias extracomunitarias y las personas extracomunitarias, lo que aplica es la residencia registrada, también conocida como la residencia anagráfica. Como si fuera poco, obviamente leímos todo el convenio bilateral que tiene Argentina con Italia para ver si acá decía algo, y dentro de los requisitos que presentan encontramos que lo único que se refería en cuanto a tiempos era que vos no podías hacer la convalidación de tu licencia argentina o italiana si estabas viviendo en Italia desde hace ya más de cuatro años con la residencia fijada acá, o si tu licencia estaba emitida luego de haber fijado la residencia acá en Italia. Sumado a todo esto y buscando ayuda, también nos contactamos con el Ministerio que no me acuerdo de hacer el Ministerio del Transporte o del Interior. No sé si es la estructura, creo que era. Bueno, no importa. Y nos dijo que teniendo la residencia anagráfica registrada no íbamos a tener ningún problema que la podíamos hacer a no ser que haya algún caso particular que impida eso. Pero nosotros no teníamos ningún caso particular, está todo hecho y derecho para que salga sin problemas. Así que vamos a dejar todos los archivos que nosotros tenemos para que si a ustedes les llegue a pasar a un caso parecido puedan tener algo como para discutirlo. Así que lo que tuvimos que hacer nosotros es terminar yendo a una autoescuela que acá en Italia funciona como gestores para hacerte todo lo que es el trámite de cualquier tipo de licencia, incluso si querés sacarla desde cero. ¿Por qué? Porque el problema era que como el turno que nos daban para el médico era muy largo y tampoco sabíamos si incluso íbamos a tener algún tipo de problema con los certificados del médico porque todos los días saltan con algo nuevo, decidimos ir a la autoescuela. Ellos directamente te hacen la visita con el médico, con el oculista, te pagan la carpeta y te presentan todo. En este caso nada más tuvimos que pagar 16 euros de un boletino por lo que era la visita del médico oculista y 100 euros en general para pagar todo lo que son los trámites. Si te pones a hacer comparaciones de si lo haces solo o si lo haces para autoescuela, casi que te conviene hacerlo para autoescuela porque ellos se encargan de todo y no tendrás que andar moviéndote, gastando un transporte e incluso bajando tu tiempo cuando gastas prácticamente el mismo dinero. El único inconveniente es que la autoescuela cuando me presentó los trámites para la convalidación me dijo que iba a estar todo bien, le di las leyes para que lleve la disputa porque es una persona que habla italiano bien en nativa y no como yo y cuando vino me dijo mirá, me dijeron que no, que tenés que tener igualmente los 6 meses de residencia. Entonces, sinceramente la escuela no nos sirvió para lo que queríamos y para lo que corresponde pero por lo menos no resolvió la parte de andar buscando un médico o un turno o tener que andar viajando de un pueblo al otro porque el turno que nos habían dado no eran para Kieti. Entonces, bueno, cuando se cumplan los 6 meses presentan los trámites sale y listo. Bueno, así que ya tienen las dos experiencias. El mejor de los casos que ojalá que a todos les salga de esa manera fácil, sin tener que renegar y aunque sea fácil si necesitan acudir a una autoescuela la verdad que lo recomendamos como dijo Feli porque no es muy caro y en el peor de los casos que como comentamos también anteriormente les vamos a dejar todo en un drive para que ustedes se puedan descargar las leyes que nosotros ya nos encargamos de resaltarlo todo para que puedan pelearla y discutirlo un poquito y ver si llegan a un buen resultado. Así que si les gustó este video déjenos un like nos pueden dejar un comentario o hablarnos a nuestro Instagram que lo vamos a dejar por acá. No se olviden de suscribirse y compartan el video con las personas que creen que les pueda servir así les ahorran un gran paso y les pueden ayudar. Somos Melinda Felipe y nos vemos en un próximo capítulo.